La decisión de Nicaragua de cerrar su frontera para el país vecino, según las autoridades, las pérdidas serían de 2 millones de dólares por día. Desde San José nos informa el periodista Kenneth Rojas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos desde San José, capital de Costa Rica, con el dato más reciente relacionado al COVID-19 en nuestro país. Hoy dos noticias muy importantes. La primera tiene que ver con la baja cantidad de casos confirmados por parte del Ministerio de Salud, pero sin duda la noticia más importante es la reacción que tuvo el gobierno de Nicaragua de cerrar las fronteras para Costa Rica. Esto como medida o como decisión posterior a lo que habría también hecho Costa Rica desde semanas atrás, de también cerrar el paso principalmente de transportistas extranjeros en ambas fronteras, tanto las que se tienen con Nicaragua como la de Paso Canoas al sur con Panamá. Esto con el objetivo de que al realizarse las pruebas diagnósticas por coronavirus a estos transportistas, aquellos a los que dé positivo, se les impide el ingreso al país y que por el momento solo se está permitiendo el ingreso de transportistas que van de paso o de tránsito por nuestro país. Necesitamos encontrar una urgente solución a esta situación. Representa no solo comprometer un eventual desestablecimiento regional, afectar el proceso productivo de más de mil empresas y con ello los impactos en el empleo que se pueda generar. Muchas de ellas micro y pequeñas y medianas empresas exportadoras que sumados a los transportistas unitarios incrementan la cantidad de pequeñas unidades productivas que hoy forman parte de manera directa de la cadena de valor del comercio regional. Ahora sí, vamos a repasar los datos que dio a conocer hoy el Ministerio de Salud en cuanto al estado de situación del COVID-19 acá en nuestro país. Se registran tres, apenas tres casos nuevos, por lo cual ya Costa Rica suma 866 casos confirmados con el nuevo coronavirus. Son 10 fallecidos, como hemos informado en los últimos días. De estos 866 son 575 los pacientes ya recuperados y 281 casos activos. Precisamente del tema anterior son 50 los transportistas extranjeros que se les ha hecho la prueba diagnóstica y que al resultar positiva se les ha impedido el ingreso a nuestro país. Esta es la información precisamente que tenemos. Este es un informe de Kenneth Rojas Noticias Repretel para la red de noticias Salvavisión.